Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro Estos, la Cua del Lagarto y hoy os voy a traer el análisis de unos auriculares bastante, bastante top, pero muy top, lo digo en serio, muy top rivalizan con los mejores que he probado hasta el momento se trata de los One More Airfree 2, de acuerdo, aquí los tengo muy chulos, bonitos y de muy buena calidad, adelante vídeo Bien, características principales de estos auriculares, lo primero, llevan dentro el chip Qualcomm 3040-3040 y esto nos va a ofrecer evidentemente también una compatibilidad con el códec aptX lo cual ya garantiza que las tiros van a ir bien en el tema del audio de momento llevan Bluetooth 5.2, pero sabéis también que es compatible con cualquier teléfono aunque sea Bluetooth 4.3, eso tiene retrocompatibilidad pero si tenemos un teléfono con Bluetooth 5.2, pues podremos acceder a las mejoras que ello conlleva mejor alcance, mejor calidad de audio y mejor transmisión de datos Otra cosa importante es que la caja tiene carga inalámbrica y además también tiene carga muy rápida lo cual quiere decir que con 5 minutos de carga vamos a tener hasta una hora de autonomía de auriculares siempre y cuando pongamos el volumen al 50% pero que enseguida se cargan y esto es lo más importante inalámbrica, carga rápido, no podemos pedir más en ese aspecto Luego además tiene como también punto estrella pues que tiene ANC, cancelación activa de ruido ¿Eso qué quiere decir? Pues que gracias a una tecnología que junta los micrófonos transmite el sonido exterior a una frecuencia lo elimina y eso quiere decir que nosotros pues lo oímos mucho menos o casi nada En este caso, bueno, tiene una pega, digamos, que solamente tiene una cancelación de ruido de 25 decibel y el valor de los más bajos que he probado hasta ahora normalmente la media suele estar en 35, algunos de 40 y con 25 pues sí que es cierto que se hace un poco baja pero cuidado porque es que estos auriculares aislan muy bien ya de por sí del ruido externo están muy bien construidos la forma y todo de forma que se queda muy bien ajustado en el oído y con estos 25 decibelios la verdad es que funciona bastante bien de hecho cuando ponemos música, aunque no pongas la cancelación activa de ruido de fuera no se oye a prácticamente nada Luego además también tiene el sonido ambiente que me ha gustado muchísimo porque lo transmite con más volumen que otros auriculares que he probado El sonido ambiente es que el sonido exterior lo transmite a través de los propios auriculares y lo vimos nosotros dentro, ¿no? Entonces esto viene bien, por ejemplo, cuando estás entrando en una conversación o algo pues pones el sonido ambiente y oyes perfectamente lo que te está diciendo la otra persona siempre y cuando no tengas el volumen de la música alto porque eso no se puede bajar Y luego pues tenemos el tercer modo que es quitar la cancelación de ruido Todo esto lo podemos manejar también con la aplicación del teléfono que luego al final del vídeo os enseño cómo es Bien, los auriculares tienen panel táctil y se es totalmente configurable Totalmente digo que podemos configurar todo exactamente O sea, totalmente Entonces podemos configurar además independientemente el auricular derecho o el izquierdo y en cada uno de ellos poner diferentes funciones, ¿vale? Hasta hacer esto que es uno, dos y tres y dejarlo pulsado Podemos poner cuatro en un lado y cuatro en otro O sea que en este aspecto también está muy bien logrado Otra cosa importante que tienen estos auriculares Sensor de posicionamiento, de oída o de... ¿Cómo se llamará exactamente? Pero bueno, vosotros me entendéis, ¿qué quiere decir esto? Pues que tiene un sensor que si nosotros nos quitamos cualquiera de los dos auriculares automáticamente la música se va a pausar Y si lo volvemos a poner automáticamente va a continuar Esto viene bien porque también podemos incluso prescindir de un toque táctil Por ejemplo, para pausar Simplemente nos quitamos un auricular y ya tendríamos la música pausada Y así podríamos dar ese gesto táctil a otra función Aunque ya os digo que prácticamente entran todas La caja de carga me ha gustado muchísimo Porque es redondita, tiene como forma así de ahuevada Y la verdad es que es muy cómoda llevar a la mano y en el bolsillo Al tener todas las esquinas, todos los bolsillos realmente redondeados Es muy cómodo, en el pantalón no se queda pillado por ningún lado Cuando lo coges en la mano es muy suave, muy cómoda Pesa poco y además no es muy grande Cabe en la palma de la mano En cuanto a los auriculares también son muy cómodos Ya os digo, el diseño me gusta muchísimo Con este acabado en forma como brillante Tipo espejo, ¿no? En este modelo negro Hay un modelo blanco que no lo tengo Pero este negro, ya os digo, me gusta muchísimo Además lo que es la patilla no es extremadamente larga Es más bien cortita Y quedan bastante disimulados Además que se mete muy bien y queda muy a ras la patita En este caso, también en el tema del diseño Es uno de los que más me han gustado hasta ahora Y ya os digo que pocos me han acoplado tan bien como este Que incluso después de estar hablando 5 minutos Que normalmente al hablar gesticulas Y quieras que no, se mueve un poquito el oído Y a mí, no sé a vosotros Pero casi siempre cuando llevo un buen rato hablando Se me acaban saliendo un poquito Y me los tengo que volver a colocar Con estos no he tenido que hacer eso Así que punto a favor también Diseño muy muy bien cuidado Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de la calidad de audio Que es, yo creo que lo que Yo siempre les digamos lo que más importa, ¿no? De unos auriculares Lo demás son extras Que también cuentan a la hora de la valoración final Pero si no tienen buena calidad de audio Todo lo demás no importa Pues en este caso la calidad de audio me ha parecido excepcional Muy buena, muy buena De hecho, a la altura Ya os he dicho al principio del vídeo A la altura de los gamas altas Que he probado hasta ahora Yo tengo los LG Tone Free FN6, ¿vale? Que para mí eran los que más me gustaban Tenía un sonido muy equilibrado y cristalino Y estos, ojo, ¿eh? Yo incluso me atrevería a decir que me gustan más Están muy bien Tienen unos graves que no son muy potentes Pero tampoco son bajos Están en un equilibrio Que se junta con el resto de audio Desde sonidos, ¿no? Medios y agudos Y está todo muy equilibrado Y el sonido es bastante puro, digamos Se oye muy bien Muy cristalino Ya os digo Volumen alto es bastante alto también O sea, podemos ponerlo al máximo Y la verdad es que yo Sinceramente no tengo nada que objetar Con estos auriculares O sea, en ese aspecto Calidad de audio, diseño, todo Funciones Porque están Es que no les falta de nada O sea, no les falta nada Tiene el sensor Tiene la carga rápida Tiene... O sea, no les falta nada Sinceramente Para mí me parecen unos auriculares Ahora mismo están por unos 70 euros en Aliexpress Creo que es Pero es que ya os digo Que es que no vais a encontrar Nada mejor en ese rango de precios Ya os lo digo yo O sea, después de probarlos Son bestiales Bien, vamos a otra cosa importante Que es el tema de las llamadas Bien Eh... Tiene cancelación de ruido externa Para las llamadas Y... Es decir que la cancelación de ruido Funciona de manera excepcional De hecho Yo siempre pruebo con mi hermano Y me puse al lado de una glorieta Donde pasaban un montón de autobusos y todo Y no los oía Me oía la voz Pero si bien es cierto que me decía Álvaro, te noto la voz Como un poco metálica, ¿no? Como que se nota bastante Que estás hablando de auriculares En cambio Sí que se oía Bien, ¿no? Se me veía claro Sin ruido externo O sea, nada de ruido de fondo Muy bien Cancelado el ruido externo Pero ya os digo que se nota Pues que se habla Desde un auricular En ese aspecto A lo mejor se podría mejorar Un poquito Pero ya os digo La conversación La conversación muy clara Volumen alto Y sin ruido de fondo Otra cosa importante Es también El delay, ¿no? Bueno, ya cuando Vemos un chip Qualcomm APTX Ya sabemos que el delay Va a ser mínimo E inapreciable De hecho Yo he jugado A varios juegos Y no he notado nada Igual que vídeos Etcétera, ¿no? Pero por si acaso Hay algún Sibarita Que note Un retardo De milisegundos Tiene un modo juego Además tiene un modo juego Que lo que hace es ya Eliminar el delay Por completo Así que es que ya os digo Que además del APTX Y todo encima Tiene un modo juego O sea, ya es que con eso Ya os digo que no notáis nada Que yo de por sí Ya no he notado nada Pero bueno Si que es cierto A lo mejor te pones a jugar Un juego de esos De pegar tiros Con los Duty O el Pug Mobile Y tal A lo mejor Alguien puede notar Ese mínimo retardo Que yo no he notado Pero bueno Ponemos el modo juego Y ya os digo Que no vais a notar Absolutamente nada Bien La aplicación se llama OnThink ¿Vale? Como pone ahí arriba Tenemos aquí los auriculares Tenemos el negro En blanco Esto da igual Porque funciona con ambos Y luego aquí abajo Tenemos el nivel de batería De ambos auriculares Y también tenemos Los tres Cancelación de ruido Que tiene El Off El On Y el Pass to Throck ¿Vale? Que es el sonido ambiente Siempre que los encendemos Automáticamente Se colocan con ANC Pero vamos Podemos cambiar A Off O podemos pasar Al sonido ambiente Que escuchamos perfectamente Todo lo que hay Tiene también actualización Vía OTA Se me actualizó una vez En cuanto los tuve Y luego aquí tenemos El Customiz One Touch Control ¿Vale? Que esto es para Configurar los paneles táctiles Como he dicho Tenemos tanto para el izquierdo Como para el derecho Y aquí tenemos las funciones Que podemos poner Para cada uno de ellos ¿Vale? Una vez Dos veces Tres veces Dos veces aquí Aquí tenemos para Dejar pulsado Dos segundos Y dejar pulsado Cinco Ya os digo Que podemos poner Absolutamente Todo Y luego aquí tenemos El modo de baja Latencia ¿Vale? El modo juegos Que es lo que se suele llamar Para por si notamos Algo de retardo Ya os digo Que no se nota Yo no lo he apreciado Pues podemos quitarlo Del todo Así que Esta es la aplicación No es de las más completas Faltaría un ecualizador Pero ya os digo Que A mi con esto Ya me tiene totalmente ganado Pues bien Eso es todo Por hoy Era estos auriculares Totalmente Altamente recomendables Por mi A partir de ahora Yo creo Que si alguien me dice Álvaro Unos auriculares De menos de 100 euros Yo voy a decir Esto sin duda Porque la verdad Es que me han enamorado Me han encantado Son muy buenos Así que Espero que os haya gustado El vídeo Los auriculares Como siempre En la descripción del vídeo Os dejo el link de compra Para que podáis Echarle un ojo Más detenidamente A las específicas Tienes Y si os lo antoja Pues es un buen regalo O autorregalo Así que Esto es todo por ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego amigos